Miles de iquiqueños entusiastas participaron este fin de semana en una de las tradiciones más sentidas de la comunidad, el término del carnaval del barrio El Morro y el entierro del rey Momo. Insiste en quemar a la persona que más mal se ha portado durante el año, o sea, es una persona, o sea, no mal, sino que se ha mandado con doro, una persona así y la queman. Un grupo de vecinos organizados ubica a un personaje que amerite la quema para dejar atrás un mal año. Para todo Chile fue un año que no nos gustaría que volviera a pasar, muchas desgracias. Finalmente terminó siendo un vecino, el vampiro, quien fue quemado para borrar la mala racha que vivió el año anterior. El mérito de haberse enfermado y casi se lo llega a la pelada, como decimos nosotros, que es la señora que anda cubierta de enero. El carnaval es una actividad que los vecinos organizados realizan durante un mes y que culmina el último día de febrero con el pasacalles y la quema del rey Momo. El pasacalles con el mono, después llegamos a la playa, se quema el mono, que significa que ya se terminó la temporada y empieza una nueva etapa. Los vecinos participan del pasacalle, de la banda de bronces, de las guerras de agua, harina y pintura y no hay nadie que se salve. La idea de esto es que participe todo el barrio, a nadie se le priva, a nadie se le priva tampoco de que participe del comité organizador. Esto es el pueblo, esto es el pueblo. Yo nací acá en el carnaval, como eran los carnavales antes, cuando la gente sacaba las bateas. El barrio disfrutó del pasacalles, de las guerras con agua y pintura y del espíritu festivo que hizo revivir esta antigua tradición iquiquén, el carnaval del barrio El Morro.